¡Pipo, qué bueno que no es un bus nuevo, pero es el mismo que lo compramos. Y ahora lo estamos alquilando para que se monte aquí el que nos dé la gana a nosotros. Por eso mira, me puse la camiseta de Industriales. Oye, no, 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 quítate eso, quítatelo, quítatelo. Oye, ¿qué te me hagas? Quítate eso, que me vas a juzgar un lío, me vas a... Pío, ¿qué tú tienes en contra de Industriales? A ti se te olvidó lo que significa Industriales para nuestro amor. Bueno, la verdad que no se me olvidó porque yo te conocí a ti en el baño del latino, ¿entiendes? Un juego de Santiago Industrial. Pío, ¿tú no te acuerdas entre el olor tú y la peste del baño, lo que se fumó? Ay, mi amor, por favor, ¿no se fumas así? ¿Por qué me tengo que quitar el puro huevo? Te tienes que quitar el puro huevo porque el problema es que la gente que rentó la guagua venía a protestar con el juego ese de Industriales. Y yo no quiero problema con eso. Oye, mijo, ¿qué cosa es? Ah, seguro que eso es una protesta pacífica. ¡Abajo, Industriales! ¡Abajo, abajate a la cubana! ¡Abajo, abajate a esa partida del carajo! ¡Abajo, Industriales! Oye, oye, deja a la huyanguera esa contra Industriales que te voy a meter un doble play por la caja. ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, entonces no le bajamos nada! ¡Nosotros rentamos esta! ¡Vamos y hacemos lo que nos da la gana! ¡Abajo, Industriales! ¡Eh! ¡A mí no me importa lo que te va a arrendar la huyanguera! ¡Abajo, chico! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me lo toques, que ese hombre vale un millón de pesos! ¡A mí no me importa! ¡No me lo toques! ¡A mí no me lo toques! ¡Cuidado, cuidado! ¡Aquiciales! ¡Ah, viejo! ¡Es mi favorito, para de mañana! ¿Qué le pasa? ¡Me voy a dejar candela! ¡Ay, madre! ¡No quiere candela, mamita! ¡No quiere candela! ¡No quiere candela! ¡Ey! 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 ¡No me lo toques, chica! ¡Me te lo hapinado! ¡Oye, no te pongas para eso! ¡Ya me cabrónes, ya! ¡Voy a acelerar la huyanguera esta a todos los que hago! ¡Ya me lo toques! ¡Ya me lo toques! ¡Ya me lo toques! ¡Ya me lo toques! ¡Oye! ¡Eh! ¡La perra! ¡Oye! ¡La perra! ¡Eh! ¡La perra, mamá! ¡Que te vas a matar en tu río! ¡Ey! 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 ¡La kuinza! Tomina normal, toma normal, toma normal que vamos a llenar las t imamuos! de captura con pisteas ¡Ey! ¡Oye, Insurance! ¡Eh! ¡H AK gorgeous! ¡AH! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey, Caballeros! ¡Me voy a cortar la juvena! ¡Oye, caballero! ¡que se te cortan la juvena, mela cuento yo con un cuchillo donde la cuヾ. ¡La hu vea! ¡Oye, vamos a dejar a esta gente la mas juvenya esa ahí o tienen y pongan d'Ohi! ¿Qué tiene que ver Pablito y Sirvio con la pelota? ¡Eso es para darle un toque cultural a esta actividad! ¡Abajo, Héctor Rodríguez! ¡Arriba, Chiquintana! ¡Olé! ¡Olé! ¡Déjala, déjala! ¡Suelta! ¡Que me vas a joder el piso de aguado, chicos! ¡A la mandarria! ¡Comunista! 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 ¡Qué comunista! ¡Que tú quieras hacer como un cachorro! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Esto es comunista! ¡Esto no se va a parar aquí! ¿Me lo viste? ¡Abajo la moringa! ¡Abajo la moringa! ¡Abajo la moringa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidá! ¡Ey! ¡Olé! ¡Tranquilo! 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 ¡Que industriales son los míos! ¡Para que tú sepas! ¡Ruja el león! ¡Ruja! ¡Ruja! ¡Y tú! ¡Estás comiendo tu moringa! ¡Prestá para todo esto! ¡Tienes que estar fumando todo esto aquí! ¡Santiajera! ¡Déjate el chanchullo! ¡Déjate el chanchullo! ¡Para que sepa que viene de lo mismo! ¡Que es de industriales o que no venga! ¡Olé! 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 ¡Cuidá! 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 ¡Vacá! ¡Ahora sí! ¡Olé! ¡¡Vacá! ¡Meow! ¡¡Para el hospital! ¡Olé! ¡Para el hospital! ¡Llévalo para el metro sur! ¡O entierralo en el latino! ¡Que se jodas! ¡Meow! ¡Meow! Oye un hombre ponía un hospital pa... ¡Empas mía! ¡Se rompió el timón! ¡Me llevo! ¡Me llevo el timón! ¡Se rompió la guagua! ¡Ay! ¡Nustreales! ¡Abajo! ¡Que te lo pago! ¡Ay, como un ritmo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acelora! ¡Acelora! ¡Cuidado!